¡Aplausos! 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 Esa mano es río, es la mano, es la mano No hay gusto en tu corazón, que en que ya no se perdió Y no hay más indice que alguien aquí, que no te amaburdió Si no hay nada de sonar, de un amor desesperado Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el amor que cumplió, de esa presión Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el hijo de Dios es más peligro de mí Que el hijo de Dios es más peligro de mí Gracias por ver el video.